O sea, el chiste es que de repente se enoja con la gente que participa en estas p******as, ¿no? Entre más delgada la ceja más piruta la vieja, ¿ves? ¡Qué chingados, güey! ¿Qué es en los reyes? De obvio Pues te tengo que decir algo muy bonito, mi amor ¿Qué crees, mi vida? ¿Qué vas de tener? ¡Santa crees no existe, son tus pedres! ¡Los reyes magues no existen, son tus pedres! ¡Date cuente, pequeñe! ¡Huele alto! ¡Creatures! ¡Hola, qué tal! Gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ustedes sabrán que conforme uno se va haciendo viejo, ¿sabes? Tengo 25 años, por favor, por favor, por favor No se confundan, cabrones Uno comienza cada vez a enterarse menos acerca de las p******as que ocurren en internet Uno deja de estar, ¿sabes? Tan terminalmente en línea Como para enterarse absolutamente de todos los porvenires que hay en el internet Pero siempre llega uno eventualmente a ver por ahí algún clip Que luego lo lleva a otra cosa Y luego a otra, y luego a otra, y no saben Termina uno jalando Digo, digo no Este, directamente pasó algo así Así es como me terminé enterando de la MP3 En algún momento vi un meme Y luego eso lleva a otra cosa Y luego a otra, y a otra, y a otra, y a otra Hasta que pues ya me terminé enterando prácticamente de todo el lore Bueno, no No, casi todo el lore porque siempre descubrimos más y más y más La cuestión es que desde hace bastantes años ya De hecho yo me atrevería a decir que es un tema ya bastante viejo He llegado a ver por ahí imágenes, clips, memes Y otras cosas acerca de una señora Una señora que se ve ya de la tercera edad Más que yo, ok Eso sí se ve de verdad de la tercera edad Por favor déjenme en paz Conocida en internet como Ternura68 Ternure68 Y es muy curioso que siempre termina como que todas las palabras que dice Con la E Pero aparte lo hace mal ¿Sabes? Entonces, vamos a Hoy necesito de ayuda de todos ustedes Hoy necesito de ayuda de todos los Añonias Que se encuentran acá para que de la mano Este Me lleven y me muestren El lore de esta persona Que me informan en el chat Fue la precursora de la frase Perre estupe de memevergue Este Entonces vamos a ver Por donde va Antes de iniciar el stream Yo me di a la tarea Así como hacía con todas las tareas de la escuela El día antes haciéndola Me puse a buscar un poquito en Google Acerca de quién es Ternura68 Y logré encontrarme Con dos páginas De internet Que creo que lo expresan bastante bien La primera de ellas es Te contamos quién es Ternura68 De TikTok Entonces vamos a empezar a ver Ternura68 Es una de las cuentas de TikTok de México Que cuenta con una amplia base de seguidores Ha ganado público por su forma de expresarse Y por imitar la voz de Ternura68 Quien es otra TikToker mexicana Entonces, a ver Partiendo de esta investigación Vamos a ir a buscar A la original Vamos a ir a buscar a la Vamos a ir a TikTok A buscar a la verdadera Ternura68 Ternura68 Asumo Esta persona Es la verdadera Ternura68 ¿No? Vemos acá su perfil Que dice Emociones, sensaciones a flor de piel Live de música Sé feliz cantando Ok, esencialmente es una Es una señora Que se ve claramente ya de la tercera edad Probablemente por eso el 68 en el username ¿No? ¿Tendría 68 años en su momento? Vamos a entrar al live Eso es todo Ok, está en vivo ahorita Y la están viendo más personas que a mí Gracias, Gio Daniela Gracias por ese picante Ok, es una señora que hace lives y videos en TikTok Donde hace como que dinámicas con la gente ¿No? Según yo Está medio curse ¿No? Todos sus videos se parecen Aprende a desarrollar tu intuición Para poder identificar Que hay amistades que no se deben de dar Amistades que no se deben de continuar Ok, y según yo hace videos como motivacionales o algo así Asumo que es este Asumo que es psicóloga o algo así Algo eso Algo vi sobre eso ¿Quién es la persona detrás de Ternure 68? Es uno de los misterios que han existido a partir de que apareció su cuenta el 12 de abril de 2022 Desde inicio Ternure 68 se ha dedicado a imitar a Ternura 68 Cuenta original de una mujer mexicana que se caracteriza por hacer videos en vivo Y tiene más de 2.7 millones de seguidores Ok, bueno Entonces ya estamos viendo por ahora que Ternura 68 La original es una persona que hace lives motivacionales En los que hace como que dinámicas donde invita a participar a la gente A veces hace como concursos de canto o pendejadas así Cuando no está haciendo TikToks motivacionales Estamos viendo eso By the way, a veces en los lives había niños que entraban a insultarla Ah, ok, 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 ahí está el problema Busca uno de los más famosos, un niño haciendo un cover de Oliver Tree en un live de Ternura O sea, Ternura 68 hacía dinámicas con niños Es este Y ya está ahí para que los demás tengan oportunidad Ok, o sea Increíble Ok, entonces los lives de Ternura 68 consistían básicamente en hacer dinámicas con seguidores Ok Y en la mayoría de los casos, como vimos ahorita que está en vivo Esas personas que participan en las dinámicas En la mayoría de los casos resulta que son niños, ¿no? A ver, ya que estamos buscando a cabo de ver videos chistosos de Ternura 68 compilación Relájate porque si gritas no se entiende nada y es como si no participaras Gracias Y la mitad de lo que vaya O sea, el chiste es que de repente se enoja con la gente que participa en estas pendejadas, ¿no? Quédese a cantar, por favor, gracias El problema de que constantemente permitía a cualquier persona que viera el live meterse y participar Es que a veces entraban y la insultaban o pasaban cosas inesperadas, ¿no? Al principio la señora hacía las dinámicas como sorteos daba dinero a las personas que participaban Y luego ya no Voy a cantar la de Juanito Juan Adelante Es todo, ya no le entendía lo demás Gracias Adiós 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 Güey, pobre señora, güey Entre más delgada la ceja, más piruja la vieja, ¿ves? ¡Qué chingados, güey! ¿Qué clase de donación es esa nada más para insultar a la señora, güey? A ver Estos en el chimuelo chula La reacción ¡Puros correos tumbados, viejo! ¡Ay, se ve, biche, vieja! ¿Por qué todo el mundo la insulta, güey? Ay, por favor, niños, de verdad, de verdad, así viven, viven en la basura, así se expresan ¿Qué es eso? Tengo 23 años, casi 24, soy virgen, me gustaría dejar de serlo ¿Y ya? Hermano, ¿por qué siempre volvemos a IMEP3, güey? Todo nos termina llevando siempre a IMEP3, esto es increíble Claramente hay compilaciones enteras de momentos chistosos Ternura 68, güey, de ternura 68 La cuestión es que claramente vemos que es una señora que se enoja, güey, ante algunas de las participaciones Que la gente manda a veces y no le piensa para hacer notar ese enojo Hay quienes dicen que busque el de bendiciones la pepo, pero es que ¿quién es la pepo? A ver, necesito que me den contexto de quién es la pepo, por favor Bendiciones la pepo ¿Pero quién es la pepo? La pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención No sé cuál sea la fijación que tiene O no sé qué es lo que pase por su mente O no sé si porque ponga un nick como ese La gente piensa lo mismo o siente lo mismo O tiene la misma visión que ella, ¿ok? Y además recuerda que lo... Era alguien random que entraba en el live ¿O sea, entraba a chingar o qué? ¿Cómo está esa situación? Buenas tardes Hola, buenas tardes Aquí está gente trolleando a ternura una compilación más Voy a cantar una canción muy cígnica que te va para mí Me representa, este, Todas mueren por mí O sea, hacía concursos de canto, la señora, básicamente ¿Puedo empezar a cantar? Ok Alexa, reproduce Todas mueren por mí Todas mueren por mí de cartel de Santa en Apple Music Ahí va Nah, pero si tiene copy esto, hermano Así no se puede, tiene copy Sí, sí, sí Nah, así no Si vibras con eso y te entiendes con eso Está bien, aquí hay muchos niños y la verdad Eviten, eviten Yo fomento la educación O sea, ok Es una señora espantada, güey Básicamente, o sea Hace lives a los que cualquier persona puede entrar Pero la terminan trolleando y riéndose de ella en lugar de con ella Ok Hasta ahí vamos entendiendo Ahora, según yo, el lore se extiende porque después surge una persona llamada Ternure68 Que es una cuenta que imita su voz y se hace pasar por ella Pero según encuentro la cuestión con Ternure68 Es que... Usa según lenguaje inclusivo Pero lo usa mal O sea, de que todas las palabras las termina con la E Aunque no tengan nada que ver Más o menos por ahí va Dicen que ese es lenguaje potaxi A ver, por su parte Ternure68 se ha convertido en referente potaxi Los potaxi son usuarios de red que tratan de combatir a los fifas Hombres heterosexuales que son misóginos Mira más sobre lo que significa potaxi No, gracias Vamos a ver entonces quién es Ternure68 Vamos a ver uno de los clips más icónicos de esta persona Bueno Oye, Edith Oye, Edith No te vayas, mi amor Te tengo una pregunta ¿Tú crees en Santa? Claro, en mi Ternure ¿Crees en los Reyes? Sé obvio Este tengo que decir algo muy bonito, mi amor ¿Qué crees, mi vida? ¿Qué vas de tener? ¡Santa crees no existe! ¡Son tus pedres! ¡Los Reyes Magues no existen! ¡Son tus pedres! ¡Date cuente, pequeñe! ¡Huele alto, criaturas! ¡Santa crees un padrone! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Padrone tus calcenes cagades, mierde Bendiciones, rey Ok, o sea La diferencia entre la original Ternura 68 Es que Ternure 68 Es una parodia que básicamente dice Groserías Y termina todo a las palabras con la E Aquí está la cuenta de Ternure 68 Que aparentemente es Ternure 68 La Cuerpa 40 Y también está en vivo, creo, en estos momentos Vamos a ver Ven, canta y demuestra tu talento Ok O sea, también está invitando a la gente a cantar Porque es una parodia Potaxi, dicen por ahí De Ternura 68 Olé Las personas que son nuevas, amores míos Y no son seguidores, mis amores hermosos Deben deseguirme para que no se pierdan todos los días Los envibros Porque si no, se los van a estar perdiendo ¿Quieres eso? ¿Quieres perderlo? Esto es increíble, güey Puede que nos estemos encontrando ante MP312 Bueno, el segundo encuentro Ajá, aquí está, mira Ternura 68 usa lenguaje inclusivo al hablar Aunque en muchas ocasiones ni siquiera lo ocupa acertadamente Y subidos de ella con un fondo del juego de celular Subway Surfer Y aseguran que Ternura 68 original Sabe de la existencia de Ternura 68 Y la ha confrontado Ahora vamos a buscar Se enoja con Ternura 68 Dame la cara Ponte de frente Abre tu directo Muéstrate tú Dejen de poner los audios de aquellas personas Que se hacen pasar por mí A ustedes que les encanta Que los insulten A ustedes que les encanta Que les mienten la madre Vayan allá a mi A mí a veces sí me encanta, ¿eh? Pero solamente si son mujeres bonitas No, no te confundas Yo tengo valores Hermano She really said No te confundas She really said No te confundas No te confundas No te confundes, amigue Principios Educación Preparación Ve a Mr. Google Pregunta ¿Quién es Ternura 68? Ve a mi perfil Con 2 millones de seguidores Ve Ya se le subió a la señora, güey ¿Cómo así, güey? Ya se le subió a la señora Ricardo O'Farrell Daniel, no te confundes, güey Mis botes son Sant Laren No te confundas cuando las pises Y acuérdate que mi apellide Va en mayúscules, pendeje Con doble R y con doble R Eso está complicado, güey Eso está complicado hablar así, güey Ve a preguntar Ve a los artículos De las mejores y de los mejores periódicos Ternura 68 responde a los haters Y en la Ciudad de México Haciendo reportajes sobre mi persona A través de mi profesión Esa soy yo No te confundas No quieras tener una identidad que no tienes Porque no tienes educación Así es Deja de hacerte pasar por mí Porque ni a los talones jamás me llegarás Ni en cultura Ni en preparación Ni en profesión Ni en educación Ni en nada No tienes nada Quieres ser igual a mí Bendiciones Bendiciones Gracias No, lo bueno es que Lo bueno es que termina con bendiciones No te vayas tú a atrever a pensar Que tiene algún odio por esta persona No, al final lo bueno es que le mandó bendiciones Me encanta, me encanta Porque siempre puede Siempre los prefijos y sufijos Para insultar Predilectos son Por el lado del prefijo No es por ofender Sin ofender Y luego por el lado de sufijo La parte de bendiciones Pero bueno O también También aplica muy bien Pero cada quien Bueno, cada quien Ese es muy bueno también Ahora vamos a ver que más sale Eso es lo que hace la gente Que no tiene Nada para compartir Esconderse Tras la imagen De alguien de alguien más Si de verdad fueras alguien Te mostrarías tal cual eres Dejarías de poner mis fotos Y dejarías de usar mi user también Mi user Tienes ni siquiera neuronas para crearte un user Que te identifiques con él Debes de usar el de alguien más Desde ahí eres una pobre o un pobre nefasto Así es Así es Complacidos Complacidas No, esto es increíble Es increíble esta señora Pero oigan, ¿por qué? O sea, literal empezaron a molestar a esta señora Nada más por existir Nada más porque sí A ver, alguien dígame en el chat Porque es espantada Es que hacía trends bien cagados bailando Ok ¿Alguna vez hay por ahí un clip también Donde decían que el esposo de ternura 68 La maltrata, no? ¿Alguna vez vi un video de eso? Este video es 100% real Aquí vemos que el esposo de ternura le grita Y en el siguiente video Vemos que no le da de cámar Y por eso se atraganta ¿Y de dónde se atraganta? No entiendo O sea, ok Ternura 68 entonces se convirtió en una lol cow Por hacer estos como lives con dinámicas Con seguidores cantando Y siempre terminar espantada Eh, por presuntamente ser una víctima Eh, de abuso doméstico Y... No sé, güey En general por enojarse muchísimo Cuando la gente se quiere pasar de f*** En los comentarios o en las donaciones Y las maneras en las que responde Ok Me dicen que está muy grande el lore No, si no, lo dudo O sea Me dicen que incluso la pricha mayor Aimee P3 está involucrada, güey ¿Cómo crees? A ver, Aimee P3 ternura 68 O sea, Aimee P3 ha hablado de ternura 68 Le priche Hola, hola Yo soy Yari Y esto es Chiques Cosmo Muchas rivalidades Se han creado a lo largo del tiempo En la industria del entretenimiento Y sabemos que el morbo siempre vende Te faltan huevos Vete a la goma Yo soy heterosexual Esto ha hecho que ternura despierte sentimientos Divididos ante el público Como tal como fue Gori Criticada en sus primeros años En la industria que comparten ambas influencers Con tal Ah, ok Así se grababa ternura 68 bailando Que tengan un encuentro poco amistoso Creando edit sobre quién es más poderosa O simplemente compartiendo imágenes En grupos Gori lovers O sea, pero ellas nunca han tenido beef o sí Yo no creo que Aimee P3 haya tuiteado esto, güey Esto es como edit, ¿no? Que del saco Yo solo digo que este negocio de las frases Y el meme solo es para mí O sea, ternura 68 tiene su propio set de frases Eso quieres, eso tienes Ok, ok Entonces ya, ya tenemos esto Ternura 68 Una lolcao Por... Pues básicamente ser ella misma Pero sin saberlo Y por hacer ese tipo de contenido Bailando Invitando a la gente a dinámicas Para cantar, etc Entonces de repente Alguien hizo una cuenta fake Que ahorita está en vivo también Que es ternure 68 Usa Subway Surfer Se enoja También Y dice muchas pendejadas Todas las palabras termina en E ¿Cómo va su 10? Perfectamente bien Aquí descansando Y tú, perre Prosegue Prostete Mierdeme Perede Memebergue Redéquele Ante creste Perre No sea grosere Lo aprendí Lo aprendí de tu medre, mi amén Ay, perre Bueno, no se preocupe Perre Te tengo una pregunta Te amo, Meli ¿Sabes que te amo? No sabes que te amo Lo sabes perfectamente ¿No? Y yo usted también Terminaré Que me vas a amar Pendeje Mierde Ok, ok Le sale muy bien la voz Entonces de esta persona Y literal Lo hace nada más Por chingar Y ni siquiera se sabe Quién es Y ya por ahí va O sea, pero Todo esto es Unprovoked O sea, ni siquiera Es como que Como que la verdadera Ternura 68 En algún momento Hizo algo Para merecer Como que todo este hate Como por ejemplo La mp3, güey O sea De que solamente Por existir Y por ser como es La gente empezó A tirarle cagada Vamos a ser una señora Usando internet Y eso daba risa Y ya Es increíble Ternura 68 Versus Kimberly Kimberly y tu patrona Participan en el live De Ternura 68 Hola, hola Kim Hola Eh, yo Bonita tarde Tu canción Pero esta es la Ternura 68 De verdad, ¿no? Eh, yo vengo a cantar Eh, Traidor de Olivia Dodigo Esta canción Me trae muchos sentimientos Porque hace un poco tiempo Me bokearon mi cuenta Tenía casi 700 mil Kim, reina del mundo Entonces pues yo le vengo A cantar Traidor Pero esta es ¿Qué? ¿Cuál es esta? ¿La original? ¿O la fey? No entiendo Darío Ayúdame Ayúdame Eso es increíble, güey Con mucho amor Saludos Ternura La primera vez que me conecto Yubis, güey Ay, you need Una buffyos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, está ahí Ternura Nomás quería decirle que si esta es la real Si tengo dos millones de seguidores Esta es la de verdad Esta es la de verdad No mames ¿Me mandas un saludo a Valeria? ¿Has visto alguna vez ¿Has visto alguna vez A otra ternura Que tenga la misma identidad Que yo En vivo En directos Sin fotos? Piensen Lo que preguntan Antes Soy la única y la real Porque soy la que hago directos Todos los días Mostrando a mi persona Tal cual soy Las copias baratas Solo ponen mis fotos No se muestran jamás Con dos millones de seguidores Creo que soy la única La auténtica Y la original Sí, pues claro Como yo soy Así como yo soy Washingo original Ok Ok Entonces se enojó Se enojó por eso Pero entonces a ver Pinches culeros Güey O sea, literalmente entonces La gracia Detrás de De todo lo que tiene que ver Con Ternura 68 Son los culeros Burlándose de Ternura 68 Y luego cae una cuenta Alterna Llamada Ternura 68 Que no nada más conforme Con ser una parodia Decidió Terminar todas las palabras Con las es Y decir un montón de groserías Y ahí salió lo de Perrevergue Bísicamente ¿Cuántas? Adelante Con gusto Así ya lo vimos, ¿no? A ver Mi amooooooooooon No sabes cuánto Yo te quiero Imagina que sea la misma doña Pero con personalidad múltiple No No No, porque están en vivo Ahorita al mismo tiempo Entonces no Yay, D Ahorita ahí voy Ajá Qué hermosa ¿Cuándo la escribiste? Ayer Es que estaba en el baño Y como editaba una pluma Y un papel Y me puse a escribirla Qué barbaridad Tú siempre me ganas Siempre me ganas Siempre me haces la medre Siempre Toda la perra de vida Me humilles Siempre me ganes Pero en fin Por eso te amo Cabezas, dodillos Mulos y caderas Y de tarde Ya le dijeron Ya le dijeron Que terminó La chipeán Con Ricardo Alcaraz No, no sabía Güey Ya se cuenta Que la señora Usa internet Como una señora Se hizo famosa Por bailar chistoso En eso Llega cuenta A burlarse de ella Por sus bailes Ella no saber Cómo manejar El hate De internet Respondía de esa forma Chistosa Como jefa Resondrando Entonces la gente Encontró divertido Insultarla Para provocar sus enojos Y rirse Cómo respondía Pues qué gente Tan culera, ¿no? O sea, güey La neta de cabrones Es literal Nada más Ser malos Con una señora Que está tratando De hacer TikTok en internet De hacer contenido En internet ¿Qué es eso? Eso es bullying, ¿no? Joder por joder Y ya, o sea Yo pensé que tenía Un lore como Aimee O algo así, ¿sabes? Qué barbaridad A ver, yo le quiero Panta de Tom No seas del... Con Tomico No seas del 8 Yaquita sacada De maloso Y soy coqueta Solo poboso Dice si somos Enemigues O enemigues ¿Tú qué crees que somos? Diles qué crees que somos Pues somos enemigos De hecho, ya estoy viendo Mi ejército esa Te voy a atacar Por donde menos ¿Qué ves tú vas a hacer? ¿A poco sí? Sí Prepárate, ternura Ay, papantla Dicen aquí ¿Dónde es papantla? Siempre me ganas Yo algún día quisiera ganarte Pero no puedo No vas a poder ¿Qué? Tú no eres original Tú eres hiper mega original Así es, mi amor Aunque un poqu... Ya hueles un poco a cedo Así es, mi amor Estoy muriéndome, güey Puedo sentir como las neuronas Las neuronas ¡Chingada madre! ¡Aaah! ¡Es real! Güey, está pasando Como ves... Ubicas cuando ves videos Soldado Y se te termina pegando Lo pedo Y luego no puedes hablar bien Así es esto, güey Siento que las neuronas Se me están muriendo, güey No puedo con esto, güey O sea, escuchar tantas pendejes, güey Algo malo está pasando Se me está pudriendo el cerebro, güey The brain rot is real, güey Tengo que ir a comprar tortillas ¿Y eso qué? Tortillas, por favor Ole Washington Tortillas ¿Huevo con papa? No, las tortillas son como Una redonda ¡Aaah! ¿Qué fue ese? ¡Aaah! Hay todo un lore aquí, cabrón Hay todo un lore aquí, chingado Y estas son las cosas que sube Ternure 68, güey Noche, este es mi nuevo inste Así que para que no te pierdas Todos los trole buses Y no los pudiste ver en el envibro Bendicie Y hasta el puro audio, güey De fondo la canción es puro shitpost, güey A ver, vamos a ver Dicen que hay uno donde dice ¿Eres etérea o no? O no A ver, vamos a ver ese Hola, mi nombre A ver, despierten todos Hijas de sus perre medre verges Hola, mi naulo Hola ¿Con qué canción participas, pute? Con la de... Eh... El teléfono de carpinteres Hermano, verdaderamente se me... Putas mueren las neuronas, güey Al ver esto, güey Alguien que le pueda mandar bits Y le explique que son dos diferentes Ya sé que son dos diferentes Ternura 68, original Y Ternure 68, güey Pero no sé Si se me hace medio culero O cómo se burlan de ternura O sea, de la original, güey Adelante Este teléfono parece carpinteres Por caserrin Por caserrin Y como sigamos al canal Le voy a dar por el culé, ¿eh? Oye, Lau Oye, Lau Oye, Lau Dime si eres pute O no, ¿verdad que sí eres? Si me dices que sí Siempre te voy a unir Pues obvio, Ternure ¿A poco sí? Sí, Ternure ¿En serio? Esto es increíble Sí ¿Cómo lo hace? ¿Cómo esta persona Después de hacer los lives Y los TikToks Le hará para hablar bien, güey? O sea, ¿cómo no se le quedarán Algunas cosas así? Ahorita, güey Con ver esto Ay, no, qué vergüenza Larga de aquí Aquí queremos gente decente Gente con despertar de conciencia Gente con amor propio Con valía No putes ¿Pero cómo se aguanta la risa? No sé, cabrón No sé Y hay muchas cosas que han salido Entonces de ahí Eso del teléfono de Carpintere De ahí salió también No entiendo ¿Por qué? Completa pudrición cerebral, güey Ay, me encantaría Me encanta que TikTok Ya tiene como que su propio lore, güey ¿Sabes? Como que tienen a su propia No sé Nosotros tenemos MP3, güey Pero allá los culeros Agarraron a una señora Que no les hacía nada, güey Una señora que no les hacía nada Y que aparte Presuntamente es víctima De violencia doméstica, güey ¿Y dónde tiene que aguantar Ser burla de internet, güey? TikTok es como su propio mundito, cabrón ¿Qué es esto, güey? Que mi María la hermoso Me va a mandar a una novia Aparecería soy yo inclusive En un país Y ahora hay como una parodia, güey Completamente Que está bien curseada aparte Porque no es nada más una parodia, güey Es la parodia Putaxi Aparentemente Que también hoy me enteré Que eso aparentemente Sí tiene un significado, güey No es nada más Algo que la gente decía, güey Es potaxi Del cual yo jamás Que se ha despertado No hay una mesa larga, larga Donde está ya Faye Dándonos de comer a todos A todos los potaxi Y hay coros angelicales Potaxianos Cantando ¿Qué es esto, güey? What the fuck, güey? ¿Qué es esto? El IQ del stream ya bajó 50 puntos Sí, ok Entonces Ternura 68 hace las mismas dinámicas Que la original Ternura 68 De concursos de canto y todo el pedo Encerrada en tu closet ¿Por qué? ¿Qué es esto? Baby, ven, salte conmigo No, también canta ¿Por qué no me querrán? ¿Por qué no seré tan auténtica como tanto exclamo serlo? A veces pienso alejarme Y dejar todo atrás No entiendo nada No se te olvide, dime, que Siempre tuye Siempre mía Siempre nuestro Ya Esto es increíble Lo hice por mí Por mi femenio Y me fue a mí de porquimé Esto es increíble, cabrón No Soy tan feliz de haber coincidido en la vida contigue Porque eres una de las personas más hermosas Es una de las personas que me llenó de alegría De alegría, de FLCD Te amo, Jeffrey Amor mía Soy tan feliz de haber coincidido en la vida contigue Hermano, esto es increíble Yo ya no estoy segura Si quiero ser tu niñeco ¿Qué? Dulce como un diabético Pero ya no acabo en tu ajedrez Hemos caído en el verdadero brain rot, güey Ya no se puede pudrir más el cerebro De cabrón Ok Entonces todo esto Pero lo que se me hace culero es que Todo esto surge Literalmente por Por hacerle bullying A una señora, güey Que a lo mejor se estaba tratando de encontrar un escape en internet, güey De 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 lo que dicen de que su De que su marido es agresivo o algo así, güey Esta es la de verdad, ¿no? Sobre tu propia realidad Es la ignorancia La confusión Y la distorsión Es que el problema Es que ahora ya no puedo ver a la real Sin pensar en todo este pedo de perrevergue Chingada madre Ay, alguien ayúdenme, güey Legitivamente siento Que acabo de perder neuronas, güey Necesito leer un libro después de De haber visto todo esto Pero bueno Entonces ya nos enteramos Para mal De todo el lore Tanto de La original Termina 68 Que es una señora Que al final terminó siendo Víctima de Gente culera en internet Al grado de Llegar al nivel En el que Ya está ahí una cuenta fake De 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 esta persona Que busca parodiarla Pero no solo parodiarla Sino que aparte Usar el lenguaje inclusivo Pero usarlo mal Entonces decir cosas como Perrevergue I don't fucking get it, güey Creo que Creo que legítimamente Ya estoy muy viejo Para entender esto, güey O sea Como que Disfruto verlo Pero por el plan de Morbo Y de ver que tan ridículo Se pone, güey Pero wow Esto es increíble Me faltó reaccionar a muchos De ternura No, es que si me pongo A reaccionar a todos No acabamos ¿Por qué Decirme Que Luciana tu patrona Que Navila tu patrona Sé perfectamente Que Navila No puede ser patrona De nadie Bendecida tarde O sea Sube los lives Aquí o qué Claramente hay más videos De esto Pero yo creo que Ya hay que detener aquí La pudrición cerebral Yo creo que ya me sirvió Para enterarme al menos En plan superficial Del contexto De todo esto Sinceramente Ya se me pudrió el cerebro Entonces ya no sé Qué más decir Bueno, muchísimas gracias YouTube por haber visto esto Y lamento mucho Que hayan tenido que ver esto Junto a mí Qué culero Que le hagan bullying A la señora original A Ternura 68 Y pues Ternura 68 Está cagado Pero definitivamente Ya no es Ya no es humor Para mí Ya es humor Para la chaviza Entonces pues nada Muchas gracias Por haber visto esto YouTube Yo me quedo Un rate Con la gente De Twitch Pitch away Y Gracias por ver el video.